La Universidad del Magdalena, a través del programa de Derecho, formó y certificó a 80 estudiantes en conciliación extrajudicial en Derecho, bajo el propósito de avanzar en la cualificación sobre métodos alternativos de solución de conflictos. Venimos implementándole un nuevo plus a nuestros abogados y abogadas, que además de obtener ese título de pregrado, van a ser conciliadoras y conciliadores en Derecho para que puedan actuar en cualquier centro de conciliación del país y así poder ayudar a descongestionar la justicia, pero sobre todo ayudar a solucionar los conflictos, no solamente en el departamento, sino a nivel nacional. Estoy muy agradecida con el programa de Derecho y con la universidad que abre en este espacio para que seamos abogados certificados en conciliación, en un país que necesita más conciliadores, personas que ayuden a mediar y no a crear más conflictos. Este título entra a contribuir en mi formación académica, pero también constituye un plus como profesional y es una ventaja que tienen pocos estudiantes de pocas universidades en el país. Los nuevos conciliadores son estudiantes de décimo semestre que cumplieron con un proceso formativo de 120 horas y que además de proyectarse como abogados, hoy son capaces de generar cambios culturales a partir de una visión alternativa de la justicia. Hay palabras grandes de agradecimiento, de gratitud por todo lo que esto significa para nosotros como estudiantes. Para mí como profesional, tener el título hoy la certificación de conciliadora en Derecho. Quiero reiterar las gracias para el programa, para mi universidad y puedo decir con orgullo que hoy a un paso de ser abogada de la Universidad del Magdalena, soy conciliadora en Derecho. Quiero felicitar a los nuevos 80 conciliadores y conciliadoras en Derecho de la Universidad del Magdalena para que a través de esta certificación puedan tener una alternativa para poder ejercer el Derecho a través del uso de estos mecanismos y que hacer conciliadores en cualquier aspecto de la vida, pero sobre todo en el Derecho. Hasta la fecha se han graduado tres cohortes y 203 estudiantes del Diplomado en Conciliación como una muestra de que Uni Magdalena le apuesta a su compromiso institucional de formar profesionales integrales y con alto sentido de lo público. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.